Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtual.es Un ejercicio de leyes de Kirchhoff con fuentes dependientes Tenemos aquí esta fuente de corriente, las dibujo en rojo, las fuentes de corriente 4 amperios independiente, 8 amperios independiente y 3 amperios hacia arriba dependiente 3 y sub A que será la intensidad que pasa por aquí Si aquí pasa un amperio, estos serán 3, si aquí pasan 2, aquí serán 6 Tenemos aquí las resistencias de 3 ohmios y 2 ohmios Y tenemos que calcular aquí los voltajes e intensidades Resolver el sistema, abajo le ponemos referencia Aquí 0 voltios, vemos que tenemos un solo nodo Que es este de aquí, donde se unen todos los elementos Las 3 fuentes de corriente y las 2 resistencias Por lo tanto en este nodo, si este es el nodo A con una V sub A Tendremos que en el nodo A las corrientes que entran y por las que salen 8A sale, pues menos 8 Esta de aquí la vamos a llamar I sub A es esta, pues esta la vamos a I sub B Menos 8, si esta en este sentido será menos I sub B Esta aquí entra más 3 I sub A Esta aquí sale menos I sub A Y esta aquí entra más 4 I sub A igual a 0 No más 4 amperios, más 4 igual a 0 Agrupo menos 8 más 4 da menos 4 3 I sub A menos I sub A más 2 I sub A Menos I sub B igual a 0 Y aquí podemos acabar de despejar Que I sub B por ejemplo Este pasa más y queda 2 I sub A menos 4 Esto por una parte Por otra parte podemos calcular y cuánto vale I sub B I sub A Pues I sub B es la corriente que va de aquí a aquí Voltaje inicial V A menos voltaje final que es 0 entre 3 V A partido por 3 I sub A vale lo mismo V A pero partido por 2 I sub B E I sub A tenemos aquí Y esto I sub B V A partido por 3 Sabemos que I sub B es igual a 2 I sub A menos I 4 O sea que podemos poner que I sub B V A partido por 3 Esto será igual a 2 I sub A menos 4 Y a la vez I sub B V A partido por 3 Bueno, ya lo tenemos V A partido por 3 es igual a 2 I sub A menos 4 I sub A es V A partido por 2 Entonces ahora sustituyo esto aquí y me queda Que V A partido por 3 igual a 2 I sub A Que es V A partido por 2 menos 4 El 2 y el 2 se van y me queda que V A El 3 pasa multiplicando V A igual a 3 V A menos 12 El de aquí despejo V A Este pasa aquí restando 2 V A El menos 12 pasa como más 12 De donde V A igual a 12 entre 2 6 V Ya tengo un dato aquí Que V A, esto de aquí son 6 V Con 6 V ya podemos ir calculando todo 6 V entre 3, esto será 2 A hacia abajo Y el 6 entre 2, 3, aquí serán 3 A hacia abajo Vamos a comprobar con esto Hay 3 I sub A El I sub A es 3 hacia abajo Por lo tanto 3 I sub A hacia arriba serán 9 amperios Entonces, ¿qué nos queda sumando? Aquí tendremos 8 hacia abajo Y 2, 10 hacia abajo Y 3, 13 hacia abajo Y hacia arriba son 9 de aquí y 4 de aquí O sea que efectivamente cuadra Los distintos voltajes aquí La verdad es que podríamos haber hecho este ejercicio casi directamente Vamos a hacer un momento Intuitivamente Tenemos aquí las corrientes Entonces, este hemos llamado I sub B Y esto I sub A A este voltaje aquí le hemos llamado V A El que hay aquí Y esto en referencia 0 voltios Nos fijamos aquí Aquí abajo entran 8 Y salen 4 O sea que me quedan 4 que suben por aquí Si entra 8 en este nudo Y aquí salen 4 Hay que decir que hay 4 que suben por aquí Aquí tengo 3 I sub A que sube Y un I sub A que baja Por lo tanto, 3 I sub A menos I sub A Aquí tengo 2 I sub A hacia arriba Y I sub B hacia abajo Y I sub B igual a 2 I sub A Entonces tenemos que I sub B más 2 I sub A Tiene que ser igual a los 4 amperios que faltan aquí Estos 8 tienen que irse por aquí Aquí tengo I sub B más 2 I sub A igual a 4 amperios Que es la fórmula esta misma de aquí ¿Vale? La hemos obtenido también intuitivamente desde el otro Teniendo en cuenta solo este punto Tiene que ser igual a los 5 amperios que faltan aquí